... Presente a usted, que apese a que usted tiene una gran relación de amistad con el señor en cuestión. Sí, bueno, presentamos al número 4 de Temperley, que tuvo una lesión fea. Ayer estuvo en la cancha en el Alfredo Beranger, viendo a su equipo, que permanece una temporada más en primera, que le toma como un campeonato el señor Cristian Chimino. ¿Cómo andás, Cris? ¿Cómo andás, Frank? Muy bien, ¿cómo andan? Bueno, la manejo yo, la nota hoy. No, la verdad, fue un domingo muy especial para vos, para todo el plantel. ¿Cómo lo viste afuera? Algo que, desde que estás en Temperley, nunca te había pasado ver un partido afuera. Mucho medio, la verdad que muchísimo. Yo, ansioso más que nada, y como vos decís, raro. Raro porque nunca me había tocado estar afuera, desde que estoy en Temperley. Así que nada. Muy cómodo. Cristian, te consulto, imagino que muchas emociones juntas, ¿no? En estos días, después de tu lesión, lo que vivieron ayer, con la permanencia asegurada, un año más en el Fútbol Grande de la Argentina. ¿Uno piensa que fue difícil de contener tanta emoción junta, en tu caso en particular? Sí, 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 fue una emoción terrible, por la semana que había tenido, todo, y el peso de haberme sacado el tema del descenso de encima, la verdad que era muy fuerte. Bueno, lamentablemente tu lesión fue muy conocida en todo el país. Te quiero consultar, después de que se conoció tu lesión, si recibiste llamados de todo el fútbol argentino, de diferentes categorías, de diferentes clubes, ¿cómo te trataron? Sí, sí, la verdad que sí, muchos colegas, técnicos, me han llamado, entrenaba arquero, la verdad que en el mundo del fútbol me ha llamado mucho, y nada, eso te reconforta porque habla también de una persona duro también. Ya arrancaste con la recuperación, ayer se te vio en plenitud, saltando ahí en la cancha con las muletas, por lo menos te olvidaste un poquito de... Una locura lo que hizo, una locura. No, 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 la verdad que no arranqué todavía. Bueno, pero ayer estaba bien, estaba óptimo, estaba para jugar, todo fue partido, una alegría barbara. Ayer fue como el permitido, entre comillas. ¿Eh? Ayer fue como el permitido, ¿no? Para cuidarse, por un ratito no, para saltar y festejar con los compañeros. Sí, no, no, no pensé ni un segundo en nada, la verdad que no pude contener la emoción y nada más. La verdad que me salté ahí con mis compañeros. Pero no, la recuperación la arranco en un mes cuando me saqué del cheto. Bueno. Cristian, después de la lesión, ¿volviste a ver esa jugada desafortunada o preferís no verla? Sí, la vi dos veces y dije que no le iba a dar más porque me hace mal. ¿En ese momento te diste cuenta que era algo grave? Porque lamentablemente tu imagen recorrió también gran parte del mundo porque otros medios internacionales levantaron esa lesión. El tobillo, todo vestido, supe que estaba roto. ¿Y cómo viste al equipo después de ese golpe que sufrió el plantel? Porque recuerdo que también después del partido tus compañeros te mandaron su mensaje de aliento. ¿Cómo viste al equipo dentro de la cancha, sin tero de ausencia, se pudieron reagrupar de una buena manera? Bueno, estamos con algunos inconvenientes en la comunicación telefónica. Vamos a ver si se puede recuperar la línea. Estamos ahí con algunas complicaciones. Estábamos hablando con Cristian Chimino, actual defensor de Temperley, que va a estar afuera de las canchas un par de meses. Sí, esperemos que ya cuando vuelva el receso ya le falte poco para volver a las canchas. Lo bueno es que va a estar en primera Temperley. Así que un año más en primera al gasolero. ¿Fue a la cancha o no? Tuvo que jugar. No, tuve que jugar, pero jugué el primer partido. No, pero suele ir a la cancha de Temperley a veces. A veces lo he ido a ver un partido solo contra Quilmes, que era medio clásico. Fui con su madre, Mónica. Le mando un saludo a Mónica, Alfonso, Macarena, Aldana, sus hermanas, su familia. Que fuimos ahí y la verdad hizo un gran partido, casi hace un gol. Así que por lo menos una temporada más va a estar en primera, así que esperemos verlo. A ver, Cristian, ahora si nos escuchás, ¿nos recibes bien? Sí, 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 lo escucho. Te decía que en el partido con San Juan o el partido de ayer, como lo vi. Ambos, ambos. Esta recta final, también lo de la Copa Argentina, que por ahí no fue un trago dulce. ¿Cómo viste al equipo en este tramo final? Después de San Juan yo creo que los pibes quedaron golpeados. Había algunos que habían llorado, otros que habían descompuesto, ahí en el mismo partido, ¿no? Y creo que es difícil sobreponerse a una lesión de estas de un compañero, ¿no? Pero bueno, después de la Copa Argentina la verdad es que queríamos ganar todo, pero nos interesaba poco. A nosotros nos interesaba la final de ayer, que era lo que nos iba a prolongar un año más en primera. Así que nada, gracias a Dios, ayer el equipo jugó como una final, como se tenía que jugar. Como lo veníamos haciendo, ¿no? Nada más que por ahí cometíamos un medio error y nos terminaban en gol. Ayer no se cometió nada, ningún error y no le dimos lugar a Newtel a hacer nada. Concentrás con Gaby Esparza, que lo decías vos ayer también en Paso a Paso, que fue muy importante para vos en San Juan, que te dolía algo y se despertaba. Y ayer, primero con el campeonato, justo en una final, te lo regaló para vos justo. Sí, sí, sí. Gaby Uncra, un amigo, la verdad, hice una amistad muy grande este año y medio que estuvimos juntos. Y eso, nada, justo hizo el gol ayer, que era tan importante para sentenciar el triunfo. Hola, Cristian, te saluda Augusto Gasser, ¿cómo va todo? ¿Cómo andaba, Augusto? ¿Cómo viste en líneas generales al equipo en esta temporada? ¿Te gustó? ¿Hay cosas a mejorar, otras que no? ¿Cómo lo definís también al equipo? Yo creo que el equipo ha tenido mala suerte, porque nos hemos equivocado en momentos de cada partido y lo hemos pagado. Lo hemos pagado con goles siempre. No es que nos peguen el par y salían, nada. Nosotros nos equivocábamos y terminaba dentro del arco. Y nos costaban los partidos, nos empataban, nos hemos errado goles con el arco solo. La verdad que hemos tenido mucha mala fortuna este campeonato. ¿Sos conscientes? Todos nos sobrepusimos y logramos el objetivo. ¿Sos consciente de que quedaste en la historia de Temperley también por los ascensos y por esta nueva permanencia en la primera edición del fútbol argentino? Sí, más que nada por la permanencia, porque yo en los ascensos no estuve. Llegué para pelear el descenso los dos campeonatos estos que jugué y gracias a Dios los pudimos mantener. ¿Al regreso de tu lesión, si hay un peinaje para Temperley, la agarrás vos? Hay que ver, hay que ver quién está, pero sí, lo agarro yo, olvídate. Nada, no, vos no... El encargado era yo, así que nada, voy a volver y voy a seguir haciéndolo. ¿Con los penales medio...? Depende si no traen un 9 de nombre, ahí dicen que tenemos que dejar 9 de nombre, pero si no, lo agarro yo. No, claro, en los penales puede ser, pero yo creo que con los tiros libres ya ni te tenés que acercar, con Colser a pateando no te tenés que acercar más. No, no, Ariel es un crack, Ariel es un crack, tiene una pegada increíble, increíble, muy difícil de atajar esa pelota que patea Ariel. Cristian, gracias por el tiempo, bueno, te deseamos la mejor de las recuperaciones, ojalá que la fronte de la mejor manera y que te volvamos a ver dentro de la cancha lo más rápido posible. Dale, 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 saludo a todos, gracias Fran, gracias a ustedes, muy lindo programa y bueno, sigan haciendo lo que les gusta, que lo hacen muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo. La palabra de Cristian Chimino, el defensor de Temperley.